Sí, desafortunadamente Gabriel sufre un trauma bastante aparatoso donde chocan cabeza con cabeza Gabriel y el portero del equipo contrario Ambos jugadores tienen herida cortante después de ese golpe, ameritan la sutura En el caso de Gabriel se le colocaron 7 puntos de sutura Y posteriormente ambos jugadores son trasladados a un centro médico para realizarles estudios complementarios Ya que el trauma había sido bastante fuerte a nivel craneal Afortunadamente se descarta que Gabriel tenga la presencia de algún tipo de fractura a nivel del cráneo Pero si en la radiografía cervical se puede ver que hay un esguince, hay una rectificación de la columna Por lo cual tomamos la decisión de poner un collarín para inmovilizarlo alrededor de 7 o 8 días Y poder ir aliviando el dolor que está presentando a nivel de sus cervicales ¿Por lo que queda de estos días Gabriel no podrá tener actividad? No, se está recomendando 8 días de reposo absoluto para Gabriel A fin de tener la inmovilización del cuello, tomar el tratamiento respectivo, iniciar el proceso de fisioterapia Y posteriormente a los 8 días ya haremos una nueva valoración a ver si es conveniente que el jugador Pueda reintegrarse a los entrenamientos con el resto del grupo ¿En dado caso el partido OCA Juniors está descartado o cabe la posibilidad que pueda estar? No, yo diría que para el partido OCA Juniors está prácticamente descartado El jugador hoy ya prácticamente 24 horas después del encuentro todavía sigue teniendo molestias a nivel cervical Y ante este tipo de lesiones el protocolo merita por lo menos 8 días de inmovilización De lo que es la columna cervical para aliviar síntomas y producir desinflamación a nivel de la musculatura De todo lo que es el trapézio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!